Música Y que regresarás No me difícil Y si no sé ¿Por qué? No sé Pero tú así No sé No sé No sé No sé De mi vela mejor De la suerte Me propuso un momento No sé Y después de tu Yo no sé nada Ya no puedo Mirar tu quererte Ya no te amo Me enamoramos De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Si te vienes De un ser divino De un ser divino A ver lo que es lo que ha vivido De un ser divino Si tú vienes Seremos amigos Yo te amo Y te amo Y te amo No te amigas Y ya no te amagas No te amagas No te amagas No te amagas Y me amagas Lo que ha vivido Lo que ha vivido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.